¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto Y hoy vamos a hablar de una actualización sorpresa que ha llegado a Call of Duty Call of War Y quién sabe si también a Warzone, así que para saber todo su contenido quédate porque hoy el vídeo no es largo Y está entretenido porque te pongo al día de lo que ha pasado, ¿vale? En definitiva, let's go gente, vámonos En fin, lo que nos tenemos que, no sé, quedar claro por lo menos es situarnos en el canal de Charlie Intel Ya sabéis, el medio oficial por el que salen todas las noticias básicamente de manera rápida y tal Y bueno, lo último que hablamos fue el anuncio de que los zombies iban a dejar la zona del naufragio del barco Se iban a esparcir por todo el mapa y eso dio pie a hablar del modo liga y todas las cositas, ¿vale? Si vamos en orden cronológico nos vamos dando cuenta de que llegó un punto en el que los servidores de Warzone y Call of War petaron, ¿vale? Y por si no lo sabes, este petamiento fue debido en parte a que un streamer no se le ocurrió otra cosa que juntar a los 150 suscriptores Y colocar todos los coches del mapa en un mismo sitio y que los 150 suscriptores, jugadores, lanzasen un ataque aéreo de precisión en ese punto Con lo cual hubo una mega explosión dentro del mapa de Verdansk y afectó de manera que se cerró esa partida y a parte de los servidores Porque es como que lo tienen programado raro y es como que se sobresaturó todo y es como cuando en un mapa de Minecraft metes 100.000 TNTs Pues llega un punto en el que tu ordenador ya no procesa tanto y peta, ¿no? Pues esto es lo mismo pero con servidores En definitiva, gente, hoy es el día de, bueno, de la mujer y todo esto, con lo cual ha habido bastantes anuncios en relación a esta movida Por supuesto, Activision está volcadísima para apoyar todo el movimiento y demás, ¿vale? Pero continuamos con lo que, bueno, nos es importante en este vídeo, ¿vale? Que es el hecho de que han metido los desafíos o van a meter los desafíos pronto del día de San Patricio, ¿vale? El trébol, ¿de acuerdo? Estos emoticonos verdosos y movidas guays que hay por ahí, ¿no? Que, bueno, es como que hay enanitos y, yo qué sé, es como gnomos o, no sé, tío, el caso Que es una efectividad que a mí personalmente me encanta verla en Call of Duty porque es mitiquísima, ¿vale? Siempre tiene que haber un poquito de esto porque es como muy americano, tío, no sé Es como que aquí en España esto no se le da ningún tipo de importancia O por lo menos en la zona donde yo vivo, ¿vale? Pero que, sin embargo, pues funciona bastante bien en el extranjero, ¿vale? Con lo cual, bienvenido sea el día de San Patricio, ¿ok? En fin, no sé exactamente cuándo va a salir esto porque ya sabéis que estas movidas, pues bueno Pues que, yo qué sé, que salen cuando un poco le da la gana, ¿vale? Pero bueno, dice que está prevista para el día 11 de marzo Y ya veremos, ya veremos porque el día 11 de marzo En teoría se cumple un año del lanzamiento de Warzone y pueden pasar bastantes cositas, ¿vale? En definitiva, gente, vamos a continuar ahora porque han metido un pack maravilloso dentro del juego Que es este de aquí, ¿vale? Es un bundle de proyectos de estos chulos, 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 chulísimos Y bueno, como estáis viendo, pues es una especie de cosita rara, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, tú dirás Estas cositas tienen mucha información, ¿no? Hay muchas fechas que vosotros no las estáis viendo porque las tapa mi cabeza, ¿vale? Aquí, justamente, ¿vale? Pero bueno, ahora ya sí sale traducido abajo Dice, nuevos paquetes en la tienda para Black Ops, Cold War y Warzone, ¿vale? Dice, el día 11 de marzo saldrá herramienta de guerra War Tool o Tool of War No sé exactamente cómo lo habrán llamado El día 14 de marzo sale La Maldición de Montezuma Paquete Mastercraft, ¿vale? Y luego, el día 16 de marzo sale Tracer Pack Lucky, paquete temático del día de San Patricio, ¿vale? El 16 de marzo, es raro, ¿vale? Porque si antes te he dicho que la actualización del día de San Patricio es para el día 11 Hasta el día 16, prácticamente una semana después No va a salir este... este no Un pack relacionado con el día de San Patricio Que bueno, me imagino que al poner aquí Tracer Pack Es que va a lanzar las balas, ¿vale? Y la munición, pues, va a tener este destello de color Y me imagino que será blanco y verde O 100% verde Porque a fin de cuentas, pues, eso Pues, el día de San Patricio es lo que es, ¿vale? Es rollo, pues, verde, ¿vale? En fin, enanitos de bosques y movidas por el estilo, ¿vale? Súper simpático todo Pero bueno, gente, ahora ya sí Vámonos 100%, me aseguro de que no haya nada nuevo por aquí No, vámonos 100% con las notas del parche, ¿de acuerdo? Que básicamente son las siguientes Está 100% pensado para Cold War Con lo cual, bueno, puede ser que algo termine afectando a Warzone Ya sabéis que las actualizaciones no siempre son unilateral Es cierto que no comparten aplicación Lo que es Cold War y Warzone Están separadas De hecho, Warzone sigue con Modern Warfare por ahora Pero siempre que tocas algo en una Repercute en la otra Porque a fin de cuentas las armas son compartidas Y hay un montón de cosméticos compartidos y tal, ¿vale? Descubramos qué es lo que tiene el parche En fin, dice que han sacado, pues esto, una configuración para el juego Y todo ahí genial y estupendo, ¿vale? Para Cold War, para todas las plataformas, el día 8 de marzo Es decir, hoy, ¿vale? Dice que la actualización es una particularmente pequeña Que soluciona algunos bugs Y que, bueno, estará disponible a través de distintos modos de juego ¿Por qué? Porque han tocado cosas concretas de modos de juego Es decir, no durante todo el juego, todo el multiplayer Sino cosas concretas, ¿vale? Pero bueno, dice que todo esto está disponible en todas las plataformas ya de ya ¿Vale? Incluido PC, por supuesto Y por supuesto, también tenemos por aquí las notas, ¿vale? Para el multijugador En torno a las playlists Es decir, las partidas o modos disponibles Dice que el modo de Mosh Pit Fuego Rápido, ¿vale? Dice que han... O sea, el modo este en el que entras Y hay como una especie de Modos que están dentro Y que están disponibles, ¿vale? Tú picas, entras y es aleatorio No sabes cuál te van a meter, ¿vale? Pues bueno, han añadido el tema de Hardcore Yo qué sé, tío El HC, es que no sé, la traducción es malísima, ¿vale? Pero bueno El caso es que Bueno, que han metido un modo de juego nuevo ahí, ¿vale? En fin En torno a desafíos Tenemos los desafíos semanales O, perdón, de la temporada Que básicamente el que habla de guerrilla Warfare Básicamente Que no funcionaba, ¿vale? Dice que no pillaba las eliminaciones cuando debía Con las armas concretas, ¿vale? Con lo cual, pues Oye, está bien que lo toquen Porque faltaría más, ¿no? Que compres el pase de batalla Y los desafíos no funcionan Y te vas a quedar con algo a medias No consigues la recompensa Etcétera, 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 ¿vale? Así que está bien que se paren de vez en cuando A solucionar este tipo de problemas Porque para eso pagamos, ¿vale? En fin En torno a los desafíos diarios Dicen que el de Mano de ayuda O Mano que te echa una ayuda ¿Vale? Dice que Bueno, que ahora Parece ser que traquea bien Lo que es el tema de las asistencias Con el avión de espía ¿Vale? En definitiva Nos vamos a otro modo Que es el modo liga El modo competitivo Donde dice que Los jugadores Estaban siendo Metidos En un rango En el que no les No les iba ¿Vale? Es como que Tienen muchos niveles Y de repente lo meten en uno De atrás Un poco raro, ¿vale? El caso es que dicen Que este error Ya ha sido solucionado Y que Deberían de clasificarte O meterte en el grupo Donde te pertenece ¿Vale? Por último Dice que Se han dado cuenta De que hay un error Con el nombre De que a veces Aparecían blancos El nombre de la liga ¿Vale? Del grupo Así que Se supone que Bueno, que No sé Que lo han solucionado En definitiva Nos vamos con los zombies ¿Vale? Estamos acabando ya En el modo outbreak ¿Vale? Que básicamente es el modo Nuevo ¿Vale? El de los zombies Este con el mapa gigante Dice que han añadido Diferentes arreglos de estabilidad Porque petardeaba Cosa mala En consolas Así que Se supone que ahora Era un poquito más fino Si has tenido algún tipo De cuelgue O lo que sea Con outbreak Que sepas que ya Te debería de funcionar bien Continuamos con los objetivos Del modo outbreak Que dice que Algunos directamente Los que estaban relacionados Con los objetivos Estos de ir Y tomar una posición Y tal Que no funcionaban Que no funcionaban bien ¿Vale? Mientras tenías el canister Canister en la izquierda No sé bro Que tipo de canister No sé la traducción Pero bueno El caso Que se estaba jugando En cooperativo Con este cachivache Y los objetivos Estos de Y proteger una zona Y tal No te contaban Ahora te deberían de contar Porque dice que Están resueltos Estos problemas Pero bueno En general Que es básicamente Outbreak A modo general No pensáis que es otra movida Dice que se han solucionado Algunos errores De gráficos Donde Algunas cositas Aparecían bugueadas ¿Vale? En torno a los Intel Que básicamente son Los objetivos Estos de tomar Una información Dice que Bueno No podías escuchar Tres radios ¿Vale? En Firo Base Z Y que ahora sí Puedes escuchar Todas las radios Y sacarte Pues esta información Para ti para siempre ¿De acuerdo? Dicho esto gente Poquito más El vídeo ha sido bastante corto Yo por mi parte Me despido Hasta mañana Un saludito muy fuerte Y nos vemos campeones Hasta luego